Hola amigos, soy Dani Cuesta y hoy estamos en reconstrucción. Porque en nuestra vida hay un montón de dinámicas y un montón de actitudes que necesitan reconstruirse. Un montón de dinámicas que no nos dejan ser felices, que nos impiden conseguir nuestros sueños, que hacen que no seamos la persona que tenemos que ser y que en el fondo también hacen que las personas que tenemos a nuestro lado tampoco puedan ser felices. Por eso, de vez en cuando conviene mirar hacia adentro, revisar nuestra vida, pararse y pensar cuáles son estas actitudes que no me dejan ser feliz, que no me dejan desarrollarme como persona, que no me dejan ser la persona que Dios ha soñado para este mundo. Pararse, mirarlas, revisar e intentar poner medios, intentar reconstruir aquello que se ha derrumbado. Si cada año parásemos al menos unos días durante nuestra vida y pudiéramos reconstruir una pequeña cosa, que puede que se nos caiga al año siguiente, pero que quedará algo mejor de lo que le habíamos dejado, nuestra vida mejoraría y mejoraría también la vida de todos los que tenemos a nuestro alrededor. En el fondo, es lo que llamamos la conversión. Mirar hacia adentro, reconstruir e intentar ser mejores personas, mejores cristianos.